Yo Quiero Tener Un Bote Sobre El Mar Solito Mi Bote Se Va A Mecer Y En Medio Del Movimiento Yo Te Hablaré De Querer Yo Quiero Tener Un Bote Para Llevarte A Pasear Un Bote Con Vela Blanca Y Rumbo A Piña Del Mar Yo Quiero Tener Un Bote Para Llevarte A Pasear Un Bote Con Vela Blanca Y Rumbo A Piña Del Mar En Mi Botecito Blanco No Hará Frío Ni Calor Habrá Solo Un Movimiento Que Le Da Ritmo Al Amor En Mi Botecito Blanco No Hará Frío Ni Calor Habrá Solo Un Movimiento Que Le Da Ritmo Al Amor Y Verás Tú Que Orgulloso Mi Bote Se Va A Poner Cuando Corra Presuroso Por El Mar De Mi Querer Yo Quiero Tener Un Bote Para Llevarte A Pasear Un Bote Con Vela Blanca Y Rumbo A Piña Del Mar Yo Quiero Tener Un Bote Para Llevarte A Pasear Un Bote Con Vela Blanca Y Rumbo A Piña Del Mar Eso ¡Vaya Con Sabrosura! Yo Quiero Tener Un Bote Yo Quiero Tener Un Bote Para Llevarte A Pasear Un Bote Con Vela Blanca Y Rumbo A Piña Del Mar Yo Quiero Tener Un Bote Para Llevarte A Pasear Un Bote Con Vela Blanca Y Rumbo A Piña Del Mar Y Rumbo A Piña Del Mar Y Rumbo A Piña Del Mar Y Rumbo A Piña Del Mar